En la capital, lo hay en un mercado, consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, o a pedirle a hijado, que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver allá, al fin ya no tengo ni dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad, los hijos crecieron, ¿y dónde están? Vendí la cosecha, quemé el jacar, si lo que más quiero, ¿qué más me da? Si lo que más quiero, ya nada es igual, cobija y sombrero será mi hogar. Por eso mi ahijado regresa en paz, y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo, y me lo fui fumando. Me pareció ver, en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca al ver pasar la mancha de garzas rumbo al panamá. Jacinto, cenobio, jacinto Adán, si en tu paraíso solo había espacio, yo no sé qué culpa quieres pagar. Aquí en el infierno de la ciudad.